Fanfic mi arco iris de fuego, Spique Dash capítulo 7, la gala del galope, era una tarde muy buena ya que Spique se recuperó de sus heridas gracias a su amada novia Rainbow Dash que lo fue ayudando, Spique, gracias Rainbow Dash tu me ayudaste, Rainbow Dash, de nada mi dragoncito ya sabes que estaré para ti, siempre, Spique, eres mucho mejor que Rarity sin duda eres hermosa, fuerte, valiente, y muy cariñosamente. Rainbow Dash, oh que tierno eres Spique también tu eres un dragón hermoso, fuerte, valiente y cariñoso te amo, Spique, yo igual te amo, oye Rainbow yo pienso que deberemos partir pronto anochecerá, Rainbow Dash, si Spique debemos partir o si no oscurecerá. Después Rainbow Dash y Spique se fueron volando a la casa de Duilig, pero los dos se sorprendieron de que Duilig te estaba vestida, Spique, Duilig porque estás vestida, Rainbow Dash, si Duilig porque estás vestida, Duilig, porque hoy es la noche de la gala del galope, Rainbow Dash, allá veo y quien más irá aparte de ti, Duilig. Aparte de ti Rainbow irá Fluttershy, Pinkie Pie, Apple Hat, y Ash Rarity, Spique, ya veo que otra vez Rarity quiere recuperarme pero no volveré con ella ya me lastimo mucho. Rainbow Dash, tranquilo dragoncito no permitiré que te haga daño de nuevo, Spique. Gracias mi arco iris, Rainbow Dash, de nada mi dragón bueno voy a mi casa para arreglarme nos vemos en la gala Spique, Spique, nos vemos en la gala. Se dan un tierno beso y después Rainbow Dash va a su casa, mientras tanto con Rainbow Dash, Rainbow Dash, bien me tengo que poner linda para Spique así que me pondré esto. Rainbow Dash, me veo muy bien que opinara Spique. Spique, mientras tanto con Spique, Spique, me tengo que ver lindo para Rainbow Dash así que me pondré este atuendo. Spique, me veo bien que opinara Rainbow Dash, Duilig, listo Spique nos vamos a la gala. Spique, la verdad ya estoy listo para ver a Rainbow Dash, ya después se fueron al castillo de la princesa celestia donde ahí era la gala del galope. Spique, bien ya hemos llegado al castillo solo falta esperar a Rainbow Dash, Duilig, bien Spique nos vemos adentro. Rainbow Dash, ya llegué ahora a buscar a mi Spique. Después Rainbow Dash encuentra a Spique. Rainbow Dash, hola mi dragoncito, se sonroja al ver a Spique muy hermoso. Spique, hola mi arco iris, también se sonroja al ver a Rainbow Dash muy hermosa. Rainbow Dash, se que te ves muy guapo, Spique, tu también te ves muy hermosa. Rainbow Dash, oye dragoncito porque no entramos, Spique, si ni arco iris entremos. Después encuentran a Pinkie Pie, Fluttersy, Applejack y Duilig. Duilig, ya llegaron hay que sentarnos en nuestra mesa. Pinkie Pie, si sentémonos. Durante la gala era todo plástica risas y comida hasta que Spique invitó a Rainbow Dash a bailar. Spique, entonces mi doncella aceptas bailar conmigo? Rainbow Dash, claro que si mi príncipe molado. Rainbow Dash pone su pata izquierda en el hombro de Spique y con su pata derecha sostiene la garra de Spique y después Spique pone su garra izquierda en su cintura y con su garra derecha sostiene la pata derecha de Rainbow Dash y empiezan a bailar mientras que los demás ponis incluyendo a Rarit los miraban bailar esta canción. Por cierto quiero decirles que la canción estará en la descripción por el video puede extenderse. Rainbow Dash, sabes me encanto bailar esta pieza contigo te amo mi dragón. Spique, yo también te amo mi arco iris. Después se besan tiernamente haciendo a todos los presentes suspiren de amor a excepción de Rarit y haciendo que se llenara de furia y odio pero actúa como si nada hubiera pasado pero después sale del lugar. Rarit, porque Rainbow Dash, porque me quitaste a mi Spique si no lo hago por las buenas lo haré por las malas, lo dice muy furiosa, te mataré Rainbow Dash y así podré tener a Spique para mi sola, lo dice mientras se reía como psicópata. Después fue una gran noche para Spique y Rainbow Dash. Rainbow Dash, gracias dragoncito fue la mejor noche te amo Spique. Spique, también gracias por esta noche fue muy hermosa también te amo Rainbow Dash, se dan un tierno beso en la dulce noche, continuará. Y bueno amigos de Youtube hasta aquí dejo este video y espero que se suscriban las nuevas personas que me ven y denle like ya que me esforce mucho en subir este capítulo así que nos vemos en el próximo. Gracias.